Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que sí, pasaste bien, vamos a montar el avance del capítulo número 7 de Somari Tomori Que en el último capítulo me dieron ganas de llorar fuertes, lágrimas intensas, casi muriéndome desahogado Sin agua dentro de mi cuerpo Como sabéis, Usoi quería matar a Somali Va a ayudar a curar a Itra Y lo que pasa al final no, le dice que no, o sea, le detienen Al final Usoi no puede porque ha cogido mucho dinero en Somali Nada, al final no ocurre nada Usoi, no perdón, Usoi es de Itra Les cuenta la historia al Golem De lo que pasó para que tuviera esa enfermedad Que básicamente nos cuenta que Vinieron los monstruos a su pueblo Murieron algunos y ellos escaparon Se quedaron con su mujer y con su hija en una cueva En la cual no tenían una mierda de comida Estaban muriéndose de hambre Pasaron tres días, sale el hombre y dice Voy a buscar comida, que se me va a morir la familia Y no quiero eso Encuentra a la madre de Usoi Y la pilla para la espalda y la mata La mata, le da a comer comida Y yo pienso, o sea Ojo, flipáis Vale, te comes un pájaro Ok, vale Un pájaro humano Un pájaro mutante Vale Lo mismo tú dices Yo diría lo mismo Algo anda mal, ¿sabes? Lo mismo No es buena idea Comerse un humano Mutante Un pájaro mutante, ¿sabes? Y dos Quintama se come un pájaro Crudo O sea, si te comes Si te comes eso Te comes encima crudo O sea, es que no lo cocinas Te comes crudo Crudo O sea, más La probabilidad es que te toque una bacteria O cualquier enfermedad Que no Cocinándolo O como sabéis Cuando calienta la comida Cuando la haces La hierves Las Las cosas que se quedan ahí La piel, la carne Se van Se deshacen Por la cantidad de vapor Por la cantidad de calor Que no aguanta algunas bacterias Pues por eso O sea Tú cuando comes carne Yo no como carne cruda Yo como carne Hecha Ya, o sea, ya hervida Ya preparada Todo O sea, no te comes una carne así Sin calentar Macho O sea, te comes No, no, como cruda En fin Se come ¿Y qué pasa? ¿Recordáis lo que tiene el ojo Itra, no? ¿Lo recordáis? Pues Eso es lo que le sale a Itra Que empiezas a ir por El ojo Y ya está En cambio A su mujer Y a su hija Pues No le ocurrió eso Porque Se expandió tan rápido Que al final Acabaron Muriendo Su hija Y su Su mujer Es que fue triste Como La escena Como le pedía a su hija Ayuda Es que Te lo juro Yo no podía No podía Es que no podía Me pudo Me pudo Te lo juro Me pudo Te lo juro Es que No pude No pude No pude Es que Me pudo Madre mía Estoy hablando De una forma rara Es que Su familia Su hija Y su mujer Y así acabó A mi no me dio miedo Más bien Me dio pena Tío Más que miedo Decía Papá Duele Duele Y le salió Todo esto Es que Yo te lo juro Y murió Nada Sí No pude Te lo juro No pude Me dolió Tío Es que Este anime Está siendo Un puro Sufrimiento Para Los Pequeños Malita index Aquí Sabe Que lo mejor Aquí creo Que sale Mejor Yo no pude Tengo miedo Me juro No pude Así acabó Su mujer Y su O sea Aquí está El pájaro La madre De que soy Él se está Medio transformado Y aquí está Su hija Y su mujer Muertas Tío Es que Encima Salían plumas En los ojos A la hija Que le sacó Los ojos Literalmente O sea Les preguntó Los ojos Y él salía por la boca También plumas Dios mío Es que No pude No puedo No puedo Me pongo malo Tío Me pongo malo Por verlo Es que Te lo juro No puedo No pude en ese momento Me puso mal Coño Me olvidé Lo antes Es que sé Que lo puedes En fin Es que No pude Te lo juro Fue triste Después se entra Este No sé si entera De eso Se Como empieza a sentir Raro Rara ella Con él Después Hay una tormenta de arena Un torbellino Las sacude Se las lleva Acá De el desierto Viene la zarantula O el cabajo No sé Qué era eso No sé Una mantis Yo qué sé Planean el gol E Itra Una estrategia Al final Itra se la pela Estrategia Se sacrifica Casi muere La salva Busoy Y No muere De mirador En fin No sé cómo pasó La verdad Fue Magia Pero en fin Estoy volviendo ¿No? Sí Vale Capítulo número 7 Pisando bruja Golem Y Usoy Bueno Golem Usoy Al final Al final Desierto Después Se pagarse Golem Somali Se dirige A la villa De las brujas Cuando descubran Que hay un libro Sobre seres humanos En la biblioteca De brujas Biografía De Harris Buscan el libro Junto con la biblioteca Hasen Aquí vemos Unas brujitas El golem Aquí se está partiendo Más el brazo Hostia Se está partiendo Más el brazo Aquí vemos Una muerte Parece como esto Somali Y un espíritu de muerte Somali Y durmiendo Con Usoy Su última noche Juntas Y aquí vemos A Itra Y al golem Aquí fuera Recordad que A nuestro querido golem Le falta un año Y ya Mira como está Su brazo Está partiendo Demasiado Tío Está dando pena Macho Está dando pena Ok Más el avance Los pasos Que acechan A las brujas Próximo episodio Para aquí vemos Que ya llegan A la zona de brujas Aquí están leyendo Libros Qué mola Somali Qué mola Las brujitas Que seguramente Deben saber Que es humana Seguramente Otra brujita Espirando Yo le dije Que las brujas Esas son humanas No son brujas Brujas Sino son humanas Quién sabe Quién sabe Ya no sé Yo quiero que Somali Sea feliz Es como con la tira Yo creo que la tira Sea feliz Yo creo que Somali Sea feliz De cada hostia En fin Si queréis Llorar con el capi Si queréis Más bien Llorar con ese anime Verlo entero Porque es que Este anime Es para llorar Desgraciadamente Aforte el alma Intensa En fin Así que pues Nada más Yo aquí lo dejo ¿Vale? Hasta la próxima Hasta la próxima